O sea, haciendo la una de la tarde, esto está vacío, entonces aprovechen, aprovechen y jálense aquí a Prepa 5 si eres de Coapa, ven y vacúnate ya, esto está vacío, está súper bien, jálense, jálense. Feet Rock Igual aquí a Prepa 5, ya tenemos aquí nuestro segundo formato, llenas lo mismo, exactamente lo mismo que la primera vacuna, entonces para que lo tengas bien en mente, tienes que venir con tu formato, eso lo puedes comprar en las papelerías que quedan enfrente, aquí de Prepa 5, y ya con eso, hola, ¿qué tal? Y ya con esto, puedes pasar por tu segunda dosis, es importante que traigas tu certificado de la primera y si no lo traes, pues una foto que te mandan tus familiares o algo, a mí en lo personal eso me sucedió, no traigo el formato de la primera dosis, pero bueno, traje una foto y con eso pude pasar. Pero yo te recomiendo que sí lo traigas para que todo el trámite sea mucho más rápido y pases rápido, rápido. Te voy a decir otra cosa, ahorita está vacío, la verdad es que no hay gente, son las 12 de la tarde y está bastante libre el paso, la fluencia de gente es muy poca, así que jálate aquí a Prepa 5 para que te vacunen ya. Y aquí estamos pasando por el camino de la verdad, para ser nuestra última dosis muchachones, muchachonas, jálense a Prepa 5, si eres de la delegación Tlalpan, estás en Coapa, es ahora el momento para venir a vacunarte. ¿Qué manera puede afectar mi estado de salud general? Ustedes pueden acudir con su médico particular a su clínica de medicina familiar o bien al centro de salud más cercano a su domicilio. Ahí tienen que ubicar al epidemiólogo encargado de esa unidad. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de hacer presente como antecedente que fueron vacunados y que posterior a ellos tuvieron la misma ley. Ese personaje, ¿qué es lo que va a hacer? Valorarlo y determinar si lo que ustedes están recibiendo en ese momento es su peso para hacer o para darle seguimiento. ¿De acuerdo? Ustedes vacunados y ya con la vacuna anti-COVID se pueden enfermar y se pueden contagiar de COVID? Sí. Porque la vacuna no me está garantizando que no me vaya a enfermar de todo. La vacuna lo que me está garantizando es que si llego a desarrollar la enfermedad, las complicaciones que yo tenga no pongan el riesgo a mi vida, incluso para morir. Por lo tanto, es importante que continuemos con las medidas de herramienta y higiene que hemos tratado de llevar hasta el momento. Y esas medidas correctas el uso del sobrevoque en los momentos, aún estando en casa. Lavado frecuente de manos con agua, por favor, o bien con tres, no tuvieran lo anterior a la mano. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias. Y salimos. Muy bien, muchachones y muchachonas, pues ya escucharon aquí las indicaciones de los médicos, de los profesionales. Cómo hay que seguir llevando este proceso de COVID. No es algo que se deba de tomar a la ligera, hay que seguirnos cuidando. Y sí es importante la segunda dosis, por lo que comentó la doctora. Hay que mantenernos muy alertas y, pues sí, para que haya una mejor respuesta de tu sistema inmunológico, pues hay que estimularlo con la segunda vacuna. Entonces, sí, póngansela por el bien de todos, de sus familiares, de sus camaradas, de toda la gente que quieren. Pónganse abusados. Agradecemos, por supuesto, a la prepa 5 que nos brindó la casa. Para apoyar a más gente. Así que, cálense. Cálense, muchachones. Eso es Fit Rock. Si no te has suscrito, suscríbete. Regálate un like. Y ya tienes toda la info maciza para tu segunda dosis. No le saques, no tengas miedo. Todo va a estar bien. Gracias.